¡Hola, hola, amigos! Seguimos con la parte 2 del libro 3 de las novelas Seventh Time Loop. Si aún no han visto la parte 1, les recomiendo que vean este video, se los dejo en la descripción. Así que ya saben, ¡cuidado con el spoiler! Lishi, después de escuchar las frías palabras de su prometido, se quedó un momento pensando en qué hacer, y después se retiró sin hacer ruido. Contó 10 largos segundos y dobló la esquina, anunciando su presencia con sus pasos para después entrar en la habitación en donde estaban Arnold y el Obispo Schneider, quien la saludó un tanto nervioso. Arnold, por su parte, se veía muy desgustado, así que Lishi se acercó a Arnold. Le tomó el brazo como si fuera una novia celosa en busca de atención y dijo que extrañaba mucho a su príncipe, y después le hizo una escena como si fuera una niña mimada en busca de su amor. Arnold se sorprendió mucho ante la reacción de su prometida, pues él esperaba que le diera una bofetada como mínimo por las palabras que acababa de decir. Sin embargo, no dejó que su sorpresa se mostrara en su rostro y le siguió el juego a su prometida, actuando como el novio más dulce del mundo. Lishi le pide al Obispo que la dejara solas con Arnold y este así lo hizo. Una vez que se fue Schneider, Lishi aún seguía aferrándose al brazo del príncipe, y hasta al notarlo se lo hizo saber. Después le dijo que él sabía que ella había escuchado su conversación con el Obispo, y Lishi se dio cuenta de que Arnold solo había dicho lo que dijo porque quería que ella lo escuchara y le hiciera una escena en frente del Obispo, pero como actuó de una forma muy cariñosa, él se había quedado sin palabras, y después de unos momentos, el príncipe le dijo También le pidió que lo perdonara por lo que había dicho de ella y que le permitiera compensárselo, a lo que Lishi le contestó que no había nada que perdonar porque no conocía sus verdaderas intenciones como para decir eso, pero que ella no era una persona que le afectara el hecho de que una persona quisiera mantener la distancia con ella. Arnold, aún sorprendido por esto, se empezó a impacientar, así que le dijo que no debería de confiar tan ciegamente en una persona que no le dice sus planes como él, porque si no, solo la iba a usar como una herramienta, a lo cual Lishi contestó, Su Alteza, confiar en la gente es algo más que palabras. Después le sonrió ternamente y volvió a decir, Te lo dije antes en el balcón, ¿no? Que no eres de los que son crueles sin motivo. Y después, Lishi notó como el príncipe Arnold estaba realmente arrepentido por haber dicho aquellas palabras crueles sobre ella, así que usó eso a su favor para negociar con él y que aceptara todas las cosas que quería hacer. Entre ellas estaba el de ser la ayudante de Lady Milia durante el festival de la iglesia, a lo cual Arnold terminó aceptando a cada una de las cosas que quería Rishi con facilidad. Al otro día, Lishi fue a buscar a Lady Milia para avisarle que ella con gusto la ayudaría con los preparativos del festival, pero cuando llegó a la habitación de la niña, se encontró a su padre, el duque Jonal, afuera de la habitación hablando con la niña, quien se negó a salir de su habitación. Lishi recordó el motivo, y es que cuando el clima estaba muy húmedo, el cabello de la niña se encrespaba aún más y era imposible de peinar, por lo que Milia en días así no salía de su habitación, así que le preguntó que si le podía ayudar a peinarla y la pequeña aceptó la ayuda. Lishi en su bolso tenía tres pequeños frasquitos con un líquido transparente y que olían deliciosas a flores, los cuales eran aceites para el cabello que ella misma había preparado antes de ir a la Gran Basílica, pues ella sabía que se encontraría con su antiguo ama de su bucle 4, y estos eran los aceites que a ella le gustaba usar para peinarse, obviamente todos hechos por la misma Lishi. Después de peinarla, Milia se quedó encantada, pero al ver por la ventana, se encontró con Leo que estaba en el patio durante un descanso de sus labores, y ella puso una cara no muy grata. Lishi se dio cuenta de esto y le preguntó el motivo por el cual se llevaba tan mal con el chico, a lo cual la niña respondió que no es que lo odiara, sino que un día su padre de repente lo llevó a su casa como su sirviente, porque el obispo Schneider se lo pidió, y esto era porque el niño se peleaba muy seguido con los demás chicos del orfanatorio, así que su padre el día en que se lo presentó a Leo, le dijo que él sería su nuevo amigo y que quería que entendiera que había niños en peores situaciones que la suya, pero eso solo hizo que se molestara con la situación, ya que nadie le preguntó a Leo su opinión y las criadas de la mansión del duque solo hablaban mal de Leo y le daban toda la atención a Milia. Lishi sospechó de que hubiera una razón más por la que Leo había sido llevado a la mansión del duque, así que pensó que tendría que investigar eso también, pero antes de salir de la habitación, la princesa le dijo a Milia que fuera sincera con su padre, ya que ella nunca le decía lo que sentía o le pedía ayuda cuando más lo necesitaba, por lo que eso solo hacía que se peleara constantemente con su padre. Milia pensó en decirle algo, pero se arrepintió a medio camino, por lo cual Lishi se dio cuenta de que no iba a contar nada más, así que decidió dejar de insistir. Después salieron de la habitación y se dirigieron junto con el duque que estaba esperando fuera para ir al ensayo de la ceremonia, en donde Lishi observaba todo lo que hacía Milia a la perfección, sentada en una banca al final de la iglesia, cuando de pronto se acercó el obispo Schneider, quien le agradeció su ayuda con Milia, a lo cual Lishi le contestó que lo hacía encantada, y le dijo que Milia hacía su papel de doble de la sacerdotisa bastante bien, y que por eso ella estaba feliz de ayudarla. El sacerdote no dijo nada, pero Lishi se dio cuenta de que estaba observando su cabello, y cuando el obispo se dio cuenta que lo estaba viendo, le dijo que era una pena que ella no hubiera nacido en Domana, el cual era el país natal de la diosa, ya que con el color de cabello tan bonito y raro que tenía, sin duda la hubieran elegido a ella como la suplente de la sacerdotisa. Lishi se sorprendió un poco al escuchar esto, pero dijo que Milia hacía un papel bastante bueno, y que además, para hacer una ceremonia tan honorable, lo único que importaba era la devoción, el respeto, y el amor que se tenía para con la diosa, y después le preguntó que por qué le había dicho que no se casara con el príncipe Arnold. El obispo se sorprendió ante las palabras tan directas de la princesa heredera, y solo balbuceó que eso lo diría después. Como vio que Milia se dirigía corriendo a los brazos de Lishi, el obispo se marchó. Después, Lishi atrapó a Milia en sus brazos, la miró y le dijo que le había preparado un desayuno al aire libre, pero que como hacía bastante sol, que se pusiera un sombrero. Hablar la cita natural se había vuelto una costumbre para Lishi cuando estaba en su cuarto bucle, pero ahora esperaba que Milia no se hubiera dado cuenta, pero a ella parecía no importarle. Una vez que estuvieron en uno de los jardines de la iglesia, Lishi le dijo a Milia que se sentara en la manta que estaba en el césped, a lo cual la niña muy sorprendida señaló con el dedo a Leo, quien también estaba ahí y le preguntó a Lishi qué era lo que hacía ahí, a lo que ella respondió que como parecía importarle mucho durante la mañana a la felicidad de Leo, entonces ella pensó en que deberían llevarse mejor y que por eso lo había invitado. Milia no quería sentarse al lado de Leo, pero a Lishi la regañó suavemente y cuando por fin se sentó y pasaron un momento juntos Leo y Milia, parece que sí podrían llevarse bien. Cuando ya estaban a punto de terminar de almorzar, Milia de pronto le preguntó a Leo el por qué había aceptado ir a su casa como sirviente, si era porque en el orfanato no lo querían o algo así, y él con una voz casi inaudible contestó que tuvo que marcharse porque se le daba bastante bien. Lishi no supo a lo que se refería al niño, pero pensó que cuando lo investigara todo saldría a la luz, así que después de que Leo se fuera, la chica le mencionó que su trabajo de la tarde había cambiado y que no se preocupara por el duque Jonal, pues él ya le había dado permiso de que fuera a ayudar a Lishi. Leo muy sorprendido acompañó a Lishi a uno de los patios de la iglesia, en donde lo estaba esperando el príncipe Arnold, quien Leo al enterarse de que tenía a su majestad enfrente, se quedó paralizado, además de que Arnold se veía que estaba ahí más por la fuerza que por ganas, por lo que tenía una mirada muy fría y severa en el rostro, más que de costumbre. Pues resulta que Lishi le había pedido al príncipe Arnold que entrenara personalmente a Leo, utilizando el famoso entrenamiento que solo el ejército de Galgen tenía para sus soldados, ya que este era muy eficaz, mejoraba los movimientos de los soldados considerablemente en batalla, y lo mejor era que estaba diseñado específicamente para no lastimar a los soldados mientras eran entrenados, por lo que pensó que sería ideal para Leo el que pudiera aprender estas técnicas, ya que en su sexto bucle, Leo había querido aprender las técnicas con la espada, pero al haber resultado seriamente lastimado por su anterior empleador, en donde casi pierde la vida y había quedado tuerto, su cuerpo había quedado tan mal que ya no era de ninguna utilidad enseñarle a usar la espada, por lo que en esta ocasión, que lo estaba conociendo antes de aquel suceso trágico, Lishi quería que Leo pudiera alcanzar su sueño y de paso defenderse, pues lo iba a necesitar en el futuro, el príncipe Arnold había accedido a enseñarle personalmente al chico, después de que se sintiera fatal por hablar mal de Lishi con el obispo, así que había accedido a tres peticiones que la chica le había dado, la primera era ayudar a Lady Emilia y el festival de la iglesia, el segundo era entrenar a Leo y la tercera aún es un secreto, el príncipe miró a Leo y con una voz fría y severa le pidió que caminara hacia cualquier dirección, y con eso se dio cuenta de que Leo estaba lastimado de un tobillo, porque a él también lo estaban entrenando, sin embargo su entrenamiento era demasiado pesado para él, pero Leo seguía forzando su cuerpo al seguir entrenando, así que este nuevo entrenamiento sería una bendición para él, pero Arnold solo lo miró y le dijo a Lishi que solo le enseñaría si él estaba dispuesto a ser entrenado, porque si tenía el talento pero no la voluntad, él no podría hacer nada por él, y tampoco quería perder su tiempo con alguien sin voluntad, a lo cual Lishi le explicó a Leo la situación y de que quería que aprendiera directamente del príncipe Arnold, lo cual era un gran honor para Leo, pero él solo preguntó que si debería ir para eso al reino de Gullhank, a lo cual Arnold le respondió que sí, y con una voz llena de frustración y mucha desesperación, dijo que entonces no podría ir, pero que deseaba que durante el tiempo que estuvieran ahí que le enseñara, Arnold miró la determinación, la desesperación y la rabia que sentía el chico en sus ojos, pues sabía que algo le impedía seguir con su entrenamiento en Gullhank, a pesar de que Leo sabía que esta era la mejor oportunidad que le había brindado la vida, así que le dijo que entonces él haría tiempo para enseñarle, y pareciendo que había recordado algo, Arnold miró a Rishi un poco enfadado y le preguntó que si conocía de antes a Leo, ella respondió que no, pero el príncipe no le creyó, y le dijo que si no lo conocía de antes, entonces el chico estaba actuando con mucha libertad con su esposa, y ella le dijo en voz baja, que eso era porque Leo pensaba que ella era una doble de cuerpo para la princesa real, y esto solo hizo que Arnold se riera mucho, aunque intentaba que Rishi no se diera cuenta, después de esto llegó corriendo Oliver muy preocupado, miró a Rishi y Arnold y les dijo que tenía que decirles algo a ambos, a lo cual el príncipe le dijo que le diera los detalles más importantes, y Oliver mencionó que la iglesia tenía un problema con Lady Milia, ya que todas las costureras que estaban terminando el vestido para la ceremonia, habían caído misteriosamente enfermas, lo cual le pareció muy extraño a Rishi, y se estaba preguntando realmente si la niña podría maldecir en serio a las personas, aunque ella tenía la sospecha de que alguien estaba detrás de todo esto, porque ya eran demasiadas coincidencias, Rishi dijo que iría a verla, y Arnold se quedó ahí pues Oliver le había entregado otro informe a él, así que le pidió que se adelantara a Rishi, y así lo hizo, cuando llegó al lugar en donde estaba el obispo, ella le preguntó por los detalles, pero antes de que el obispo contestara, Milia le habló a Rishi con una voz muy bonita, pero extrañadamente calmada para ella, y le dijo que estaba bien, que no importaba que usaba durante la ceremonia, que con tal de que hubiera algo que usar, cualquier cosa sería la adecuada, porque no podían retrasar la ceremonia, Rishi se acercó a Milia, y vio que estaba acompañada del obispo Schneider, y de otro sacerdote que ella no había visto nunca, y el cual dedujo que por la ropa que llevaba, que era el arzobispo, a los cuales no había llegado a conocer en su cuarto bucle, ya que ella conoció a las personas que ocuparían su lugar después, por lo que supuso que en el futuro les quitarían el puesto, pero sin decir nada, se arrodilló para quedar a la misma altura que la niña, para que nadie más la pudiera oír, ya que el obispo y el arzobispo le daban mala espina a Rishi, así que le dijo a Milia, que si eso era lo que deseaba, que la apoyaba, pero si quería aún su vestido rosa, ella se lo haría con gusto, sin embargo, el arzobispo la escuchó, y le dijo que no podrían dejar tan molestia, a la futura emperatriz de Galhain, y que además, que le agradecían toda su ayuda, pero que ya no era necesaria, pues Lady Milia, ya sabía cuál era su deber y su lugar, y que odiarían, seguir molestando a la futura emperatriz, con cosas como esa, Rishi dijo que lo hacía, porque era un honor para ella ayudar a Milia, pero que si ese era el deseo de la joven, entonces que se alejaría, y antes de irse, le dijo a Milia que le encantaba ayudarle en todo lo que pudiera, pero lo que más le gustaba, era cuando Milia hacía valer su voz, aunque a los demás les parecieran berrinches, Milia cuando escuchó esto, estuvo a punto de llorar, pero cambió rápido su expresión a una voz calmada, como si fuera un robot, y dijo que se retiraba entonces, dejando ahí sola a Rishi, muy preocupada, porque ella sabía que Milia solo ponía esa expresión, cuando estaba sufriendo por dentro, unos segundos más tarde, llegó Oliver, quien le dijo que el príncipe Arnold iría a recogerla, esto a Lishi le pareció muy extraño, pues sabía que Oliver le había dado un recado, y que Arnold había ido a atender el asunto, pero al poco tiempo, Arnold llegó, y le dijo que tenía que hablar con ella, y después, le enseñó un informe, en donde estaba dibujado el carruaje, en donde Milia había viajado para ir a la basílica, y las ruedas del carruaje de Milia también estaban dibujadas, y además decía que el hecho de que terminaran rompiéndose las ruedas del carruaje, habían sido manipuladas por alguien que quería matar a Lady Milia, Lishi había sospechado de esto, pero el hecho de que Arnold también, y que además, lo mandara a investigar con tanta urgencia, hizo que el corazón de Lishi se llenara de amor, pero el sentimiento no le duró mucho tiempo, ya que Arnold le dijo que Lady Milia, era la hija de la última diosa original, quien había fallecido hace 10 años, y es que la madre de Milia, había sido bastante enfermiza y frágil, por lo que nunca había atendido ningún evento oficial de la iglesia, así que la gente solo conoce su hermana mayor, quien había muerto 22 años atrás, Lishi ya sabía todo esto, pues el duque Donald se lo había confesado en su cuarto bucle, en donde le dijo que Milia no era realmente su hija, sino que alguien se la había confiado para que cumpliera un objetivo específico, y por eso, Lishi se había quedado con ella para cuidarla y darle amor, mientras crecía, ella pensó que tal vez a Arnold le tomaría más tiempo darse cuenta de esta verdad, pero recordó la mirada que le dedicó en cuanto conoció a Lady Milia, y supo que ese fue el preciso momento en que se había dado cuenta, y es que con el inconfundible color de su cabello lila claro, además de que nadie más tenía el cabello de ese color, y tomando el hecho de que Arnold conocía el idioma de cruzada a la perfección, era obvio que se daría cuenta de que Milia, era la última descendiente directa de la sacerdotisa real, lo cual molestó mucho a Lishi porque recordó que fue por eso que Arnold en el futuro mataría a Milia. Después de esto, Lishi solo podía recordar cómo había sido su cuarto bucle siendo la sirvienta de Milia, aunque ella en verdad la llegó a querer como a su hija, ya que la terminó de cuidar y educar, y por ella fue quien aprendió el idioma de cruzada, pues Milia se lo había enseñado, ya que ella al ser la verdadera hija de la sacerdotisa real, su padre adoptivo, el duque Jonal, le había contratado a los mejores tutores sobre el idioma, además el duque le había confiado este gran secreto a Lishi, pues quería que la niña tuviera a alguien de su lado que conociera su verdadera identidad, mientras pensaba en esto, Lishi no podía dejar de preocuparse, pues realmente creía que las personas que estaban ahora con ella, solo la estaban utilizando para su propio beneficio, pues el obispo y el arzobispo debían conocer la identidad de Milia, por lo que muy seguramente ellos eran los que habían mandado a arruinar las ruedas del carruaje de la niña, para que tuviera ese accidente tan ostentoso, y también habían envenenado a las costureras para que estuvieran enfermas, esto lo descubrió cuando Lishi investigaba el veneno que había recogido un día anterior en el bosque, y al destilarlo, se dio cuenta de que eran dos tipos de venenos diferentes, uno que adormecía y el otro que era letal en segundos, pero que al usarse en cantidades iguales, el veneno se contrarrestaba en el cuerpo y las víctimas no morían enseguida, sino tiempo después, por lo que de esta forma, Lishi llegó a la conclusión de que el vestido que estaban confeccionando para Lady Milia, tenía este veneno, por lo que las costureras aún no morirían, sino tiempo después, haciéndolo pasar como una maldición, que Milia les había arrojado a las costureras, porque no le había gustado su vestido, Lishi al llegar a esta conclusión, le pidió a Arnold que por favor, le pidiera a la iglesia prestada una cocina, para que ella pudiera usarla, y así lo hizo, tiempo después, Arnold estaba con ella en la cocina, donde Lishi le estaba preparando el antídoto para ese veneno, con las hierbas que habían recogido durante la mañana del bosque, aunque como no era temporada para que florecieran las plantas suficientes que necesitaba, solo había podido recoger unas cuantas, y esa solo la alcanzaban para 5 raciones de antídoto, lo cual estaba bien, ya que solo necesitaba 4, pero hizo una de más, por si en el transporte se rompía o se perdía un antídoto, también le había explicado todo esto a su prometido, por lo que él dijo que no dejaría que lastimaran a la niña, porque no quería que su esposa sufriera por eso, y también, como veía que Lishi se culpaba a sí misma, porque por poco mataban a Milia, si se hubiera probado el vestido, como Lishi le había sugerido que hiciera tiempo atrás, él la calmó diciéndole que no se preocupara por un futuro, que solo existió en su imaginación, pues la niña estaba bien, Lishi se quería deprimir, pero con la ayuda y compañía de Arnold se le pasaron las ganas, con esto ambos acordaron que protegerían a la niña, para que no resultara herida durante su estancia en la gran basílica, aunque a Lishi le parece extraño que Arnold quisiera cuidar de Milia, pues sabía que dentro de los 5 próximos años, él la mataría, precisamente por ser la única descendiente real de la sacerdotisa, pero pensó que no debería de preocuparse por ello ahora, ya que haría todo lo que pudiera para evitar que eso sucediera, Lishi terminó de preparar los antídotos para las costureras, y le pidió de favor a Arnold que se los entregara, a lo cual el príncipe mandó a Oliver en una carreta con los antídotos, muy bien cuidados para evitar que se rompieran, ya que iban en pequeños frascos de vidrio, mientras Arnold le daba a Oliver sus instrucciones, Lishi fue a la habitación de Milia, ya que quería hablar con su padre, y contarle todo lo que estaba sucediendo, y así poderle pedir permiso para proteger a su hija, sin que se enteraran las personas de la iglesia, ya que ella no confiaba en el obispo, ni en el arzobispo, sin embargo al llegar a la habitación no había nadie, y se quedó un rato a esperar pero nadie regresaba, lo cual hizo que se empezara a preocupar, y en ese instante llegó Leo corriendo, quien le preguntó a Lishi si ya había regresado Milia, ella le respondió que no, y el niño le contó que estaba con Milia, regresando después del ensayo de la tarde, pero en el patio se le cayó su listón del cabello, y Leo le dijo que él iría a recogerlo, pero antes de que Leo fuera por el listón, la niña le preguntó donde estaba el orfanato, del cual había sido el hogar de Leo, y él le contestó que estaba pasando la montaña y el bosque, después ya no supo nada de Milia, Rishi le dijo que fuera en busca del padre de la niña, y que le contara eso, y también que se lo dijera al príncipe Arnold, y sin más se fue corriendo al bosque, pues recordó que ahí había muchas trampas mortales, llenas de veneno, y que una niña podría caer fácilmente en ellas, Lishi estuvo caminando un tiempo, hasta que encontró huellas de zapato de niña, y se dio cuenta de que eran de la misma niña que estaba buscando, por lo que la siguió, y en poco tiempo encontró a Milia llorando al pie de un árbol, pues efectivamente quería visitar el orfanato, donde no solo Leo había crecido, sino también ella, pues en ese lugar su madre vivía con ella, y el obispo Schneider era quien las cuidaba, pero al poco tiempo, la madre de Milia murió de una enfermedad, después de que Milia le dijera que la odiaba, en una discusión que tuvo con su madre, y el obispo le entregó a la pequeña al duque Jonal, al llegar con Milia, Lishi la llamó, y esto se alegró mucho al verla ahí, pues sabía que con la princesa, ella estaba segura, le contó el motivo del por qué había ido allí, y dijo que no quería volver, pues no quería que nadie más saliera lastimado por su culpa, ya que desde que nació, le habían dicho que tenía el poder de maldecir a las personas, pero Lishi había descubierto la verdad, y le dijo que alguien la intentaba matar, pero que ella no tenía tal poder, la niña al escuchar esto, se enojó mucho y quiso salir corriendo, pero en cuanto se levantó, activó sin querer una trampa que disparaba flechas, Lishi se dio cuenta de esto, y rápidamente se abalanzó sobre Milia, recibiendo ya la flecha en el cuello, por suerte solo la rozó, pero le había hecho un corte bastante profundo, por lo que la sangre brotaba de su cuello, pero lo peor, era que la flecha tenía veneno, ella lo identificó, porque estaba sintiendo un ardor insoportable, en todo su cuerpo, pero después se calmó, y se sentía con mucho sueño, lo cual supo que era el veneno que tardaba en hacer efecto, por lo que intentó levantarse y salir de ahí, pero no podía moverse, Milia al ver esto, quería llorar, pero por Lishi, ella se armó de valor, y le dijo que iría por ayuda, y así salió corriendo en dirección a la basílica, Lishi no quería que fuera, porque podría haber más trampas en el camino, pero no pudo hacer nada, su mente se nublaba, y ya no sabía en qué bucle estaba, por momentos pensaba que era la sirvienta de Milia, pero después pensaba que estaba en su sexto bucle, y que debía proteger a Leo, del rey Arnold Hain, pues él estaba iniciando una guerra, y había sido muy cruel con todos, pero de pronto no entendía el por qué, al pensar en Arnold, se sentía muy triste, y le dolía el pecho, y solo podía recordar las cosas buenas, y los momentos felices que había vivido con él, pero sobre todo, en cuanto lo amaba, y en que desearía poder casarse con él, y de pronto, sintió la misma sensación que tenía, antes de morir, y cuando estaba por entregarse a esa sensación, y a punto de cerrar sus ojos, sintió un par de manos que la levantaron bruscamente, y la apoyaron contra el árbol, para después sentir unos fríos labios sobre su cuello, por un momento, solo vio el rostro de Arnold, y se preguntó, qué hacía ahí, hasta que de pronto lo recordó todo, y supo que la persona que nos amaba en este bucle, estaba succionando el veneno de su cuello, por lo que ella intentó apartarse, intentó pedirle a gritos a Arnold que no lo hiciera, porque si no, él también se envenenaría, y ya no había antídotos, y mucho menos, quería que él muriera por su culpa, pero Arnold solo le dijo, me niego a que te envenenes, y después continuó succionando el veneno del cuello de Lishi, ella no soportaba esa sensación tan extraña, y por un instante, pensó que Arnold la dejaría seca, pero antes de cerrar sus ojos, solo pudo ver el rostro de Arnold, lleno de preocupación, y los labios rojos por su sangre, Y esto ha sido todo por este video, subiré la última parte del libro, así que activen la campanita, con todas las notificaciones, para que no se pierdan el final del libro 3, y también quiero agradecer a todos ustedes, por estar en cada video disfrutando de los spoilers, de verdad que sin su apoyo, no seguiría subiendo estos videos, los quiero mucho, y espero que tengan un hermoso día, tarde o noche, depende de en qué momento vean este video, y también espero verlos a todos, en el próximo spoiler. ¡Gracias!